libro invertir en zambia visit zambia autor celso salles colección invertir en áfrica el país central en la región así como una combinación de las siguientes fortalezas clave hacen de zambia un lugar ideal para invertir 1 paz y un sistema político estable 2 entorno económico positivo y favorable a los inversores 3 garantías y seguridad a los inversionistas con derechos legislados a compensación total y de valor de mercado 4 abundantes recursos naturales que presentan excelentes oportunidades comerciales y de inversión 5 sector privado próspero 6 incentivos de inversión atractivos 7 repatriación ilimitada de utilidades 8 servicios bancarios legales y de seguros progresivos de estándares internacionales y mercado de valores 9 acceso libre de impuestos a los mercados regionales más amplios de áfrica la ue y eeuu 10 buen lugar para trabajar y vivir clima subtropical gente amable en su mayoría de habla inglesa estilo de vida al aire libre con reservas naturales parques de juegos ríos lagos y cascadas uno de los países más ricos en agua de áfrica zambia tiene cinco grandes lagos tres ríos principales 17 cascadas y varias áreas de humedales muchos de los 72 grupos étnicos de zambia todavía habitan estas áreas rurales y dependen de la agricultura de subsistencia para sobrevivir zambia es una de las economías de más rápido crecimiento en el continente africano y el turismo es crucial para el desarrollo continuo del país la tierra del legendario safari africano a pie las cataratas victoria el salvaje río zambés y abundante vida silvestre y naturaleza salvaje todo en un país amistoso bendecido con impresionantes maravillas naturales una abundancia de vida silvestre enormes masas de agua y vastos espacios abiertos zambia ofrece unas vacaciones inolvidables para explorar el áfrica real reconocido como uno de los países más seguros del mundo para visitar la acogedora gente de zambia vive en paz y armonía y aquí en el cálido corazón de áfrica encontrará algunas de las mejores experiencias de safari del planeta incluidos encuentros cara a cara con la naturaleza en su estado más salvaje las vías fluviales espectaculares brindan emociones de adrenalina o un patio de recreo de actividades para todas las edades 17 magníficas cascadas además de las espectaculares cataratas victoria brindan a los seguidores de la cascada una aventura en las áreas rurales remotas sin desarrollar donde se puede experimentar el sabor de la vida del pueblo las espectaculares puestas de sol diarias están casi garantizadas denunciadas canales no 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 Gracias.